muy buenas a todos hoy tenemos dos rigui note 7 dos xiaomi para sacar la cuenta xiaomi ambos teléfonos tienen miui 11 ahí lo vieron ambos teléfonos tienen miui 11 se nota ahí miui 11 mi 11 ok y vamos a sacar la cuenta semi permanente y vamos a hacerlo lo más rápido posible ok bueno primero que nada tiene que estar abierta la tapa del teléfono ok recuerden retirar esto lo que cubre el cable flex para remover el cable flex de la batería ok no se olviden esto ya lo tenemos abierto también desconectamos el cable flex de la batería y bueno vamos a usar en esta ocasión vamos a usar chimera si es posible sino vmt cualquiera de las dos cualquiera de las dos si el que pase primero con esa vamos a hacerlo igualmente con mt o chimera es lo mismo es el mismo proceso bueno vamos a conectarlo antes después no vamos a la computadora después ya sabe dónde es no hace falta explicarlo porque ya hay varios vídeos de este modelo que he subido y ya saben dónde tiene que ser después en estos dos primero si no te pueden googlear en google ponen ha dicho remy note 7 edl y le va a salir donde se el punto después igual si no igual son los primeros dos de abajo bueno y vamos a después no vamos a la computadora bueno ya tenemos nuestra humete abierta vamos a hacer el punto después les recuerdo que éste tiene mi hoy 11 ambos tiene mi hoy 11 listo ya tenemos hecho el test point y en humete no vamos si hago muy especial no vamos donde dice el boot patch y un log no vamos donde dice boot patch no vamos a donde dice redmi note 7 no vamos a donde dice redmi note 7 y le damos a patch va a detectar nuestro modelo va a ser la lectura si nos pide cuenta autorizada intentamos con chimera nos pide cuenta autorizada obligatoriamente bueno abrimos chimera por haber a ver qué nos dice bueno ya abrimos nuestra chimera esperando que nos detecte el teléfono bueno nos detectó que es un xiaomi y que nos da la opción de elegir el modelo ustedes eligen el la vender que es el redmi note 7 en la vender y ustedes se van donde dice update firmware no van se van donde dice load firmware from file copian la ruta donde está el redmi note 7 en la carpeta donde están los archivos va donde dice un logbook lo da de 50 autorizada y eligen un log revi note 7 le dan a abrir el zip y le dan a start nos dio file to send SICK nos pide que reconectemos en EDL de nuevo lo hacemos hay que hacer bien el test point sin que haga contacto otro lado como ven ahí pasó los archivos perfecto bien ya tenemos los archivos pasados y hay que hacer en este momento es ponerlo en fastboot ustedes acaban de ver que con chimera acaba de pasar el archivo a veces si sale una falla en file to send SICK es porque no está autorizando les explico el file to send SICK el file to send SICK es cuando no está autorizando si después de 5, 6, 7, 8, 9 veces test point que lo han hecho y le sigue dando error de file to send SICK les recomiendo dejarlo descansar el teléfono 30 minutos una hora o dos horas y vuelven a intentar con OMT o con chimera OMT o chimera y va a flashear el archivo es cuestión de tiempo nada más bueno ya ustedes ya vieron que con OMT me salió error no digo que siempre me va a dar un error no digo que siempre me va a dar un error no digo que siempre me va a dar un error OMT también te flashea pero tienes un momento de que te lo flashea si o no por ejemplo a mi me dio un error y a la segunda me escribió que lo que pasa si acá debiera haber hecho lo mismo si a la segunda me daba otro error y a la tercera me pasaba es por eso que a veces digo si ustedes tienen OMT y no tienen chimera lo hacen con OMT y lo siguen intentando pero si no tienen OMT y si tienen chimera pueden darle de uso a la herramienta no digo que con OMT y chimera solo se puede escribir esto de acá hay otras herramientas que también lo escriben tienen UAT creo que hasta Miracle también creo que lo escribe no necesita de cuenta autorizada pero si tienen que seguir intentando si nada más sería eso bueno vamos a continuar ya chimera flasheo el archivo damos aquí y cerramos nuestra chimera no lo vamos a usar solo lo único que vamos a usar es nuestra carpeta solo vamos a usar nuestra carpeta y vamos a conectar nuestro teléfono en modo fastboot ahora vamos a desconectar nuestro cable aquí tenemos el teléfono vamos a conectar el cable vamos a conectar el cable flex y conectamos nuestro cable el teléfono va a entrar en modo fastboot me olvidé conectar el cable flex conecten el cable flex conecten el cable flex conecten el cable ahora si conecten el cable volumen menos y cable menos y conecten el cable como ven yo en mi caso aquí se ve un contraste de que ya está en modo fastboot bueno acá en la computadora también ya está en modo fastboot si ustedes tienen UMT le dan click donde dice unlock ok si ustedes tienen UMT le dan click donde dice unlock si ustedes lo hacen con UMT con el bug patch Remi Note 7 y le llega a flashear luego de eso tienen que darle click donde dice unlock para que desbloquee el bug loader ok pero si ustedes no tienen UMT y solo tienen chimera tienen que abrir el mio unlock primero dan click acá y le va a decir que está locket le va a salir que está locket ok luego de eso le dan click acá le dan click acá le da a desnotar el puntero del mouse y ya le sale volumen menos de nuevo y ya le sale que está un locket mantengan siempre presionado volumen menos después de dar click para que se desbloquee el bug loader bueno que pasa ahora que hacemos es simple cerramos acá en modo fastboot lo dejan en modo fastboot abren el txt lo dejamos el teléfono un momento acá porque hay que escribir hay que escribir estos tres comandos en fastboot yo siempre los he dejado en mi tutorial y fue el que encontró este método se van donde dice restaurar imagen dan click derecho escribe en cmd se va a abrir la ventana de comandos bueno una ventana de comandos y esta ventana de comandos escriben o pegan lo que está en este txt que dice fastboot flash xbl espacio xbl punto elf enter y va a escribir luego pegan el otro comando fastboot flash xbl acá o sea fastboot flash xbl back xbl punto elf lo pegan y el otro comando sería el fastboot flash abl abl punto elf dan enter y va a escribir ahora lo único que tienen que escribir luego es fastboot reboot fastboot reboot presionando volumen menos no se olviden presionar volumen menos presionan volumen menos y dan enter en el teclado presionan volumen menos y el teléfono va a dar imagen fastboot excelente una vez que está con imagen fastboot lo único que tienen que hacer es volvemos atrás y entramos en la carpeta donde dice TURP y recovery TURP es el TURP obvio el recovery es el recovery original o sea con este tutorial ya no hace falta para tener la ROM stock el firmware escribimos CMD color 0A es para que se pongan las letras en verde si color espacio CLA ok por si alguno quiere saber luego vamos a escribir acá TURP punto img el punto img ustedes no lo van a tener porque seguro no tienen las extensiones habilitadas o sea para que se muestre pero siempre lo tienen si ustedes tienen windows 10 se van donde dice vista extensiones de nombre de archivos esto tiene que estar habilitado si no lo tienen habilitado solo va a decir TURP pero el que sabe no hace falta que escriban punto img pero bueno siempre hay que habilitarlo escribimos acá fastboot flash recovery recuerden fastboot espacio flash espacio recovery y pegamos el nombre del TURP punto img ok damos enter y va a comenzar a escribir el recovery TURP acá escribimos fastboot reboot fastboot reboot y presionan mantengan presionado volumen arriba fastboot reboot y el teléfono va a entrar en modo fastboot y como ven aquí ya sale un locket nos va a pedir una contraseña damos cancelar deslizamos entramos WIP confirmamos el WIP volvemos atrás forma data le damos yes back volvemos atrás volvemos atrás damos reboot y le damos reboot recovery dono install bueno acá nos vamos a WIP avance WIP avance WIP dalvik caché data internal storage system system rule vendor y deslizamos les recuerdo una cosa si siguen el tutorial van a tener un WIP así como este sin errores si a ustedes les sale un error de cus error de error de persis y uno que dice cus ahí van a tener un problema de que cuando pasen la ron stock o la custom ron de pixel experience se les va a quedar en logo hasta que no solucionen el tema del cus como se soluciona el cus no lo voy a explicar acá pero les dejo como tarea a ustedes que a varios les dice que se les queda en logo en logo de mi de que está cargando y no nunca llega a idiomas y el otro que dice que que nunca pasa de la letra g de google o sea de google pixel experience por qué porque no tienen un error que es el cus como se soluciona esto simple ustedes van a google xda googlean oranje fox lavender o remy note 7 o entre en xda buscan el en la parte donde dicen custom ron kernel algo así ustedes van a ver el recovery hay uno que dice oranje fox para el lavender bueno cuando usted tenga ese error de cus con letra rojita cus el persis no hay problema porque el persis se soluciona flasheando pero el cus no entonces ustedes lo que hacen entran así en torp instalan el oranje es un sic por las dudas que les digo el oranje es un sic flasheable que se flashea por torp una vez que lo flashean con torp te va a decir que se va a reiniciar en oranje fox se va a reiniciar como un zorrito algo así oranje fox se va a abrir y luego se van donde dicen wippe y en wippe van a ver una lista y en esa lista van a encontrar uno que va a decir cus o seleccionan ese cus o seleccionan todos y le dan wippear una vez que esta wippeado pasen el flash por edl y le pasen luego torp que se soluciona el tema del cus una vez que este flasheado ahí van a tener así como esto sin errores y van a poder continuar como este tutorial solo esto es para la gente que tienen ese problema de que lo dañan y lo deja con un error que dice persis o a veces no dice persis pero a veces dice solo cus en rojo entonces nunca va a pasar de lo una vez que lo solucionan van a continuar este tutorial bueno damos back volvemos atrás y damos wippe no sin errores vieron sin errores forma data yes yo he solucionado ese tema acá a gente que a gente de otros locales galerías que me lo traen por el tema del logo y yo les cobro bien porque la verdad no ellos no investigan pero yo lo tengo esta solución lo tengo hace rato que lo tengo y he sacado varios bricks así de esas fallas vieron que no tuve ni un error volvemos atrás y al teléfono estás en sistema operativo le damos reboot le damos reboot recovery y nos dicen no instalado sistema operativo le damos reboot para que entre de nuevo a TORP es un detalle que yo les digo para la gente que tienen ese problema pero como yo no tengo no les digo pero yo les dije como es diciéndoles en palabras no obviamente como tienen que solucionarlo es simple 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 bueno tenemos el teléfono sin sistema operativo sin sistema operativo listo para pasarle la el la ROM obviamente la ROM que vamos a utilizar es la ROM oficial de xiaomi no vamos a usar más de la custom ROM vamos a intentar pasarle el archivo vamos a usar el de acá que dice xiaomi.eu multi Redmi Note 7 de Android 10 vamos a testearlo si nos vamos a este equipo nos va a aparecer acá el Redmi Note 7 en caso de que no les aparezca se va donde dice dispositivos portátiles y le dan actualizar el controlador hasta que a veces aparece con un símbolo de interrogación de que no te ha instalado el driver y en la computadora no nos aparece el dispositivo una vez que actualizan van a aparecer acá el modelo Redmi Note 7 entran entran acá la memoria interna y le dan pegar es súper rápido esto de acá este es para la gente que siempre han querido preguntando si se puede usar la ROM stock en vez de la custom ROM que dice que con el tiempo se pone inestable si se puede y también para la gente que dice que si funciona en MIUI 11 el desbloqueador del 복loader por más que tenga fin de vise si, si se puede acá lo estamos haciendo con MIUI 11 y con la cuenta activa de fin de vise ON con OMT y con chimera cualquiera de los dos por eso digo que a veces tienen suerte con OMT o si no a veces tienen suerte con chimera o si no hay otra gente que ya lo tiene testeado con los archivos míos o descargado de otro lado con el tema de Miracle UAT y otros software gratuitos bueno como ya vimos que hemos pasado de archivo la ROM nos vamos al teléfono vamos a dejarlo acá para darle un poquito más de detalle vamos al teléfono bueno estamos en el teléfono y ya tenemos transferido la ROM stock como le dijimos el firmware versión beta mejor a la mayoría que la gente lo conoce lo único que tenemos que hacer en este momento es irnos donde dice install elegimos xiaomi.eu .multi y confirmamos para que se instale se flashe y como ven ahí se está flasheando este firmware es android 10 con MIUI 11 y vamos a testearlo como va como reacciona también a las aplicaciones eliminadas porque le digo como reacciona porque por ejemplo en el Redmi Note 6 Pro que acaba de leer un comentario si funcionaría con MIUI 11 si lo hace esa persona con MIUI 11 yo le dije que no porque digo que no porque yo antes de lanzar un tutorial les dije antes de subir yo ya había testeado con MIUI 11 en ROM beta cuando se eliminó las aplicaciones perfecto entró nunca se bloqueó el teléfono pero eso sí cuando se abría el navegador entrábamos a youtube o queríamos o sea apenas se abría el navegador se cerraba a los 5 segundos no entraba ni a google ni a youtube pero nunca se bloqueaba digamos pero ese es el único error por eso por eso hay que subir un tutorial de Redmi Note 6 Pro con solo con MIUI con MIUI 11 con Android no con MIUI 10 con Android 9 bueno vamos a testificar este termina de flashear este tiene le hemos pasado a Android 10 con MIUI 11 ok una vez que esté así terminó de flashear solo ustedes retroceden retroceden se van donde dice WIP SWIP WIP F2 Factorio Reset confirmamos damos back forma data le damos yes volvemos a dar back volvemos atrás volvemos atrás damos reboot y le damos reboot recovery y dono install este video solo es para hacerlo iba a ser los dos pero con uno solo es suficiente así no sea más largo el video bueno ya tenemos en TURP solo tenemos que ir donde dice mount y vamos donde dice system o sea hay que habilitar la palomita una vez que está habilitado el system vamos atrás no vamos donde dice avance no vamos donde dice file manager vieron y nos vamos abajo donde dice system system no van a ver nada acá o system es lo mismo a ver si se van a system root no hay nada vieron si se van a system ahí van a encontrar después que entraron a system luego vuelven a entrar donde dice system no vamos donde dice app vamos donde dice acá eehhhhh close service close service eliminamos la pk close service.apk volvemos atrás volvemos atrás y nos vamos al último el que dice xiaomi account xiaomi account.apk delete deslizamos confirmamos ok vamos atrás y volvemos atrás una vez más y nos vamos donde dice prip app en prip app buscamos con la letra f el que dice fin de vice fin de vice.apk delete y confirmamos volvemos atrás volvemos atrás y nos vamos al último el que dice uqdatter eliminamos el uqdatter.apk para que nunca más reciba una actualización porque no hace no queremos que tenga una actualización porque si recibe una actualización se van a restaurar esos archivos eliminados y se va a bloquear después al conectar wifi por eso le digo una vez eliminado retrocedemos 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 no dice mount system damos deshabilitamos y damos reboot y le damos a reboot bug loader y do not install estos pasos que hemos hecho estos pasos que hemos hecho vamos a hacerlo con esto ambos tienen 11 como les dije al principio antes de hacer el video pero no voy a grabar porque son los mismos y ya con esto es suficiente nos vamos a la computadora nos vamos a la computadora bueno ya estamos en la computadora que tenemos que hacer vamos a la computadora y también está el teléfono en modo fastboot una vez que está en modo fastboot lo único que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde dice TORP y recovery acá escribimos cmd cmd es color 0 a ok es color 0 a es para que sí esté en letras verdes la letra aparezca en letras verdes bueno acá que tenemos que hacer copiamos recovery punto img incluido en la extensión escribimos fastboot flash recovery espacio recovery espacio recovery punto img tenemos el teléfono acá fastboot espacios flash espacios recovery espacios recovery espacios recovery punto img damos enter y se va a escribir ok vieron ahora escribimos fastboot erasen espacios frp y listo ok con esto hemos restaurado la primer comando restauramos el recovery original de xiaomi el segundo comando fastboot espacio erasen espacio frp con esto obtenemos borrar la cuenta google en modo fastboot damos fastboot reboot damos enter y con esto se va a reiniciar el teléfono y como ven como les dije tenemos el bug loader desbloqueado que dice unlocked bueno como ven acá abajo el logo medio verde en android 10 vamos a esperar que levante el sistema vamos a esperar un momento no vamos a cortar nada vamos a dejarlo así ok bueno ustedes vieron nos salía error umt y luego usamos chimera ambos procesos es lo mismo con mt o con chimera la suerte de que pase es mmm es bien alta porque la verdad de que pasa pasa solo hay que momentos tiene su momento de que no pasa pero si siguen intentando van a poder hacerlo pero a veces te puede 6 7 8 9 veces que ponen en edil en chimera si no pasa es porque no está autorizando entonces les conviene pasarlo en 30 minutos una hora o en un par de horas con chimera si no lo hacen también lo mismo con un mti también puede ser que sea lo mismo de que después 7 8 veces que no pase el archivo lo pueden intentar en 30 una hora o dos horas y listo es así de que pasa pasa pero tiene su momento a veces pasa la primera por eso hay veces que mi video he grabado he subido y pasa la primera porque he tenido suerte de que pasa bueno a veces no a veces me ha costado hacerlo al día siguiente pero de que sale sale y se cobre bien yo en mi caso cobro bien de estos modelos cobro bien y va se cobra bien digo porque y dejarlo bien hecho el trabajo entienden bueno vamos a esperar que esto inicie totalmente ya debe ya debe iniciar el teléfono paciencia nada más les pido bueno mientras tanto voy diciendo voy dando saludos a los colegas a mis que me conocen empezamos por los que me conocen ahí tenemos a piero gamarra mateo eliu ahí sergio eh carlos también carlos de de un loco contemporáneo ahí john johnny también ahí tenemos que me conoce que me conocen los grupos bueno un saludo a todos ellos también a la gente que te he conocido que ahí está sebas y y y el papá de montana el irving saludos también a ese eh gaela también con andy también andy saludos a andy por su progreso gamarra también por su progreso con su página web de motorola servicios que ofrece un saludo a todos ellos y además gente que me por ahí me olvide bueno ya tenemos el teléfono vamos a dejarlo acá abajo bueno eh ya tenemos el teléfono acá como les dije tenemos con miui 11 este también tiene miui 11 con la cuenta mi y vamos a hacerlo después que termine esto de acá pero es mismo modelo así que no hace falta grabar vamos a hacer vamos a hacer el mismo proceso con mt o con chimera cualquiera de las dos que pasen se va a hacer pero es el mismo bueno eh vamos a continuar configuramos español américa eh red wifi tenemos red wifi no digan que no tenemos red wifi o emitir hay varios que dicen que no tenemos red wifi bueno se pasa el persis ya está continuamos aceptamos bajamos chip vamos a omitir cuando no tenemos el chip puesto y acá siempre a mí me gusta siempre desactivar todo esto no me gusta aceptamos omitir siguiente y acá elegimos el que a usted mal le guste yo en mi caso utilizo este como es mi android 10 como es mi android 10 ustedes pueden elegir los gestos o la clásica de los botones yo le doy la clásica y configuramos bueno como ven ya tenemos android 10 con mi hoy 11 en el teléfono redmi note 7 vamos a configuración nos vamos a mi dispositivo acá acá donde dice mi hoy 12 aquí vieron que no entra siempre les explico esta parte de acá arriba no entra porque porque hemos eliminado el ludate.apk el ludate.apk es donde se actualiza cuando tienen wifi si encuentra una actualización se va a actualizar y puede hacer que restaure esos archivos eliminados y se vuelva a bloquear por eso es importante eliminarlo todas las especificaciones entramos y tenemos vamos a sacarle la etiqueta para que puedan ver mucho mejor vamos ahí está bueno remy note 7 android 10 android 10 remy note 7 android 10 remy note 7 android 10 nivel de parche de seguridad 5 de enero 2020 4 giga de ram 64 giga de memoria interna perfecto y cuenta mi cuenta está deshabilitada así que no entra donde dice mi cuenta vamos a ver vamos a conectar una red wifi para que vean de que no se bloquea vamos a reconectar una red wifi poner mi clave ok bueno ya estamos conectando una red wifi cámara 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 ubicación yo lo de cancelar no quiero saber nada de ubicación ahí está la cámara funciona como estamos en la red wifi conectada vamos a probar el navegador navegador es este de acá entramos de acuerdo le damos y nos vamos a youtube vieron bueno ya vieron colegas que es funciona 100% esto de acá el método normal un poco más corto la verdad es un poco largo vídeo pero es súper rápido el proceso sin necesidad de descargar todo el firmware sin flashear en edl de la ronstock nada nada solo unos simples comandos ping ya está lo importante es que desbloquee el bookload y ya lo demás todo es fastboot y nada más bueno colegas espero que les haya gustado voy a darles saludos a la gente si los que quieran hacer servicio cepit por ahí a la gente o motorolas ya saben que pueden también confiar con los colegas tienen por ejemplo ahora lo voy a recomendar por ahí a gamarra ahí tienen su página web también está por ahí andy y los demás colegas tienen a golden server perú lo que desean ahí tienen la página de golden server perú eso es lo que hace el servicio motorola saludo para gamarra también para la gente toda la gente seria que me conocen cualquier servicio motorola encuentran acá ya saben saludos a todos espero que les haya gustado como les dije espero que les haya gustado compartan con los colegas ayuden si quieren colaborarme háganlo tienen mi cuenta como ustedes quieran esto ya quedó semi permanente full pueden cobrar bien como tiene que ser espero que les haya gustado este tutorial seguiremos viendo más aportes hasta luego un saludo 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 un saludo